Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en La Parranda de Naín, como todos los sábados puntualitos a las 6 en Punto de la Tarde por CNC Televisión y por todas nuestras redes sociales. Hoy les tengo una gran sorpresa. Tengo unos artistas de primerísimo nivel, de alto turmequé, como los llamo yo. Ellos son Mayo Castro y el acordeón. El acordeón lo interpreta un hijo de otro acordeonero, Ramón Lemus Jr. ¿Cómo están, muchachos? Hombre, muy buenas tardes, mi hermano. Agradecido de estar en tu programa. Estamos muy bien, gracias a Dios, trabajando arduamente para llegar al objetivo que queremos. Bueno, saludos a La Parranda de Naín, compadre Ramón. Muchas gracias, compadre Jorge. Naín Ruiz. Ya que me hizo, me dice, compadre, se le podría cantar la canción. ¡Compadre Ramón! Hombre, muy contento, contento por abrirnos el espacio en este gran programa. Siempre lo sigo, ya se lo dije anteriormente, sus transmisiones en Facebook por la cuestión de los festivales Vallenato. Es usted un gran cultor de eso tan bonito que son los festivales y nos lo lleva a las personas que de pronto no tenían la posibilidad de ir a los pueblos a ver las finales y eso. Con usted lo tenemos en vivo. Muchas gracias. Gracias por abrirnos el espacio aquí con Mayo, buscando pues un espacio en la música Vallenata. Estamos trabajando y bueno, a la orden siempre. No, y ese espacio, les cuento que ustedes ya, ya lo tienen, ya ustedes están ahí. Yo he averiguado en Valledupar y tienen una aceptación tan grande. Inclusive, yo me llevé una sorpresa, tengo que decirte Mayo, que yo me llevé una sorpresa con la presentación de ustedes en un canto al río en el mes de enero. Porque a mí inicialmente me dicen en Radio Uno, me dicen tenemos un artista muy bueno, pero yo vivía en Bogotá y yo no conocía las actitudes de ustedes y cómo estaban, cómo estaban rankeados en Valledupar. Y el espectáculo que ustedes brindaron a orillas del río Guatapurí en el festival fue, le tengo que decirles que me les quito el sombrero. Hicieron una vaina espectacular, la gente vibró, la gente gritaba Mayo. Tanto así que después te pusimos de jurado, ¿no? Sí, sí, sí. Después estuvimos de jurado. Decisiones difíciles porque yo soy de las personas que valoro mucho todo el trabajo que uno hace. Y siempre queda difícil escoger una canción sobre otra porque sé el esfuerzo que es componer. Siempre he tratado de hacer una canción, pero cada vez que la llevo a la mitad digo, no, es que esta no es la canción posible para yo defender bien un vallenato. Entonces, fue un papel importante y bueno, tratamos de escoger la mejor canción. Bueno, referente a lo de Valledupar y el show que estamos haciendo, estamos tratando de conservar el vallenato, de que se pueda hacer vallenato sin salirnos del contexto vallenato, con este tema de que el reggaetón se está tomando los géneros y se los está consumiendo. Entonces hemos tratado de seguir defendiendo eso de una manera juvenil, de que la gente se dé cuenta que si todavía se puede hacer vallenato sin salirse de lo que es la pauta vallenato. ¿Cuál es la edad de ustedes? Porque allá las muchachas que ven la parranda de Naín deben estar ahí, ay, pero están simpáticos los muchachos y tal, y están preguntándose cuál es la edad, si tienen novia, ¿qué edad tienen? No, desde mi papá de la gente tiene 27 a 28, yo sí tengo 30, yo sí soy un poquito más. No, pero están ahí en el... ¿Y casado o soltero? Casado, claro. Ah, diga lo contrario y verá que le van a dar la casa, le van a dar... El sábado vecho, en el de expropiado. Mayo, mira, hay una pregunta que es un poquito compleja, yo sé que es compleja, pero te la voy a hacer. En el canto vallenato, hay unos cantantes que marcaron la pauta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Poncho Zuleta, Rafael Orozco. ¿Usted con esos cantantes, con cuál de esos se identifica? Así como que uno diga, bueno, yo sigo como esta línea con... Bueno, yo tengo, yo en ese sentido tengo también un híbrido en mi cabeza, porque tengo un tío cantante, Leandro Torres, entonces él siempre ha estado conmigo compartiendo en esto de la música y siempre me he inculcado a Rafael Orozco. Oñate, que siempre fue un cantante que admiré demasiado, pero definitivamente el mío, el mío, el cantante que yo a 24 horas paso escuchando es Diomedes Díaz. A mí, de hecho, me identifica mucho con la música de Diomedes porque yo después de estar con la banda del 5 salgo y trabajo dos años con Iván Zuleta, dos años con Álvaro López, entonces cuando trabajo con Álvaro es cuando muere Diomedes, entonces es haciendo ese camino de canciones de Diomedes. Entonces la gente siempre me identifica mucho con la música de Diomedes y aparte me gusta, la siento un poco más que la demás. Ok, bueno, Mayo, pero también la gente, cuando escucha a un cantante, la gente lo compara con otros cantantes. El timbre tuyo en la grabación, ¿cómo crees? ¿Qué te ha dicho la gente cuando escucho a tu disco? Es algo muy particular porque la gente me dice que tengo estilo propio, me dicen, tú cantas vallenato pero con un estilo propio, no imitas a nadie. Oye, pero hay algunas personas detrás de decir que tengo dedos de Diomedes, pero debe ser por el gusto personal que tengo. Ok, pero excelente, pero esa respuesta que me acabas de dar, si la gente dice que tienes estilo propio es porque lo tienes, es porque lo tienes, porque la gente es la que lo califica a uno. Y te felicito porque eso es lo que se necesita en el vallenato, se necesitan los estilos propios, claro, claro que uno, el timbre se parece a otro, se puede parecer a otro. Voy a preguntarle ahora a tu acordeonero, a Ramoncito, como dice un amigo, a Ramón Lemus Jr., ¿con qué acordeón se identifica usted, Ramón? De los acordeoneros esos clásicos, digamos. Me gusta mucho la línea y la estudio también, la línea de Juancho Royce, Franco Arguelles, el Cocha Molina, me gustan mucho esos estilos, digamos que son los acordeoneros que más escucho, que más... O sea que también debe gustarte, entonces, pensando uno en una persona que ahora está radicada en Villanueva, Guajira y que es de San Andrés Isla, te dice algo, Julián Rojas. Claro, no, igual Julián es un gran maestro que también... yo procuro estudiar todos los acordeoneros. O el difunto Víctor Rey Reyes. Dejó a todos los amigos, el maestro Víctor, que en paz descanse, es un gran legado, una gran enseñanza. Dejó comida, como quien dice. Dejó comida. Dejó comida porque él tenía una forma de tocar muy particular y muy, digamos, bastante avanzada musicalmente. Hacía cosas que, pues, no están... Que no era todo el mundo el que la repite. Estaban de pronto dentro de los parámetros del vallenato raizal, hizo cosas que del mundo quedaba así que... O sea, van más allá, van más allá como en su época hizo Israel Romero, ¿no? Israel Romero, Juancho Roy, Juancho Roy, así es. Y Malruda. Claro, y Malruda. Siempre iban con un paso más adelante de los demás. Son grandes acordeoneros, que los admiro a todos, a López, a López, a López, a mí me gusta el vallenato desde que... Y de todos hay que aprender, ¿no? Y de todos hay que aprender. Bueno, imagínate Ramón y Mayo, que en este programa los televidentes, como este programa nació en la pandemia y era en vivo, y entonces los televidentes empiezan a fregar y... ¡Ay, eso está muy hablado! Le dicen a uno, sí, eso está muy hablado. ¿Por qué no echan un vallenatico? Me cuentan, me cuenta un pajarito, me cuentan las malas lenguas que ustedes ya tienen en el mercado un trabajo musical, una presentación. ¿Por qué no hacemos un pedacito, por lo menos una estrofa, ahí a capelita con el acordeón de esa canción? Y después hacemos un pedacito de Idomede también, para que no esté la vaina tan hablada. De la que grabaron, sí, sí, sí. Ay, del mal que me hiciste me voy a recuperar, esa traición tuya a mí no me va a matar, así como me cambiaste yo también sé que te voy a superar. Y cuando te olvides no me digas nada, porque sé que te va a doler, ya que que me saque a beber, porque yo quiero amanecer. Me voy a olvidar de tu amor, de tu traición y tu mala fe. Pero, como este programa lo patrocina la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, vamos a un pequeño corte comercial, porque si no Saico no, no. Y ya regresamos. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. Y aquí estamos, continuamos con estos jóvenes que son el presente y el futuro del vallenato. El presente, porque ya ellos están en la palestra. Mayo, ¿qué se viene para la agrupación, para tu agrupación? ¿Cómo está la agrupación? Si están tocando bailes por acá, por la región, ¿cómo están las cosas? Sí, gracias a Dios trabajando firme. Esa es la consecuencia del trabajo que venimos haciendo, de lo que individualmente hemos conseguido. Y que la gente nos está valorando por fuera del Cesar, el trabajo que hemos hecho ya internacionalmente hemos tocado dos veces. Y bueno, abriendo el espacio. La canción que cantamos ahorita nos ha abierto mucho el espacio. Y bueno, es la lucha constante en que sigamos haciendo un buen vallenato, que hagamos catálogo. Nosotros los jóvenes debemos hacer catálogo para que permanezcamos en este hermoso folclore. Defendiéndolo, salvaguardando que todavía el acordeonero haga pases vallenato dentro de un CD. Que no sea la repetición de lo que está de moda, ¿no? De que hagamos la diferencia, que hagamos diferencia. Al principio o al final siempre la gente va a valorar lo que se está haciendo. Siento que hay muchos artistas que hoy por hoy, hace mucho tiempo son muy buenos. Y hoy por hoy se les está valorando lo que en todo ese largo tiempo hicieron. Entonces, o al principio o al final se valora la cosa que se vengan. Así es, así es, sin duda. Entonces siempre hay que hacer catálogo, hacer música para siempre mantenerse ahí. Y aparte, como siempre lo he dicho, no hacer música por querer ser adinerados, sino por ser felices. Y eso lo estamos haciendo los dos. Lo que se hace con amor, se hace por amor y con amor, tarde o temprano llega al éxito y tiene su recompensa. Yo le hago esta pregunta y se la hago también a Ramón. Porque es importante los manejadores, lo que llaman ahora manager, quien venda el grupo. ¿Tienen ustedes un manager? ¿Ramón? Nosotros, bueno, siempre manejamos. O Bayo, sí. Bueno, nosotros siempre hemos mantenido una buena relación con los managers de Vallenato. Con nosotros cuando empezamos el proyecto tuvimos un manager de mucho reconocimiento, que es Harold Zabaleta, con quien todavía tenemos una muy buena... Estuvo con Diomedes, ¿no? Sí, tuvo con Diomedes una muy buena amistad. De hecho, siempre está constante, sobrino, porque nos dice sobrino, sobrino, ahí le mando esto, lo vaya a matar. Y así mantenemos siempre la relación con la mayoría de managers que hemos manejado. Tenemos un amigo que comenzó como coordinador y estuvo conmigo trabajando con Iván Zuleta y ha hecho bien el camino. Y hoy por hoy es la persona que está encargada de recibir la llamada, de cuadrar, está haciendo ese papel al lado del maestro de Harold Zabaleta, que es el que nos lo están caminando. Estas cosas se hacen así. Perfecto. Entonces, así, porque él también quiere dejar un legado en cuanto al buen manejo de un grupo y el muchacho le está aprendiendo muy bien y ahí estamos haciendo un buen equipo de trabajo. Bueno, esta pregunta yo no se la había hecho a ningún entrevistado. Bueno, con el tema, Mario, cualquiera de los dos me la puede responder, con el tema de las redes sociales, se está dando una competencia entre redes sociales y los medios convencionales, llamémoslo así, los medios convencionales, las emisoras. Por ejemplo, ustedes saben que en el vallenato las emisoras fueron, el vallenato de los años 70, 80, 90, fueron claves. Emisoras enterraban artistas y emisoras subían artistas y los ponían allá en la cumbre. Ahora con las redes sociales, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes, cómo se han sentido tratados por las emisoras de Valledupar, por ejemplo? Nosotros con el tema no hemos sido distantes porque entendemos de que todo aporta. La radio, la televisión, las redes sociales, el cuento no es solamente enfocarnos en que las redes sociales, que monto la foto, que le doy like, que dame like. Nos hemos enfocado en hacer todo el trabajo porque si bien es cierto alguno de los artistas se ha olvidado de la radio, de la prensa, nosotros no, nosotros queremos hacer el trabajo. Y hemos sentido esa alegría de que todavía sienten en las emisoras de que todavía estamos jóvenes buscando esa oportunidad en las emisoras y se sienten a grado y a menos que lleguemos y nos brinden el espacio y compartamos. Porque de verdad las emisoras todavía siguen haciendo un trabajo importante en el vallenato. Sí, las redes sociales tienen una particularidad porque está a la mano, la gente lo hace desde su casa de una manera informal, formal, usted puede hacerlo de una manera en chance, entonces la gente de pronto ve un video de risa y lo sigue. Entonces la gente se siente más cómoda porque dice, tengo 10 mil reproducciones y de pronto en la radio no sé si me están escuchando 10 mil personas. Entonces la gente lo ve como más a la mano, pero creo que todos en conjunto hacen un buen trabajo. Están haciendo un trabajo integral ustedes. Ramón, a ustedes las emisoras, por ejemplo, Olímpica, Cacica, aquí en Valledupar, ¿cómo lo han tratado? ¿Se sienten bien tratados? Sí, claro, muy bien. Gracias a Dios, nosotros a pesar de ser jóvenes tenemos un recorrido importante, sí, porque hemos logrado, tanto por la parte de mayo como la mía, establecer una relación con los directores de las emisoras, gracias a Dios caemos bien, admiran nuestro talento y cada vez que hemos necesitado que nos abrieran las puertas para mostrar nuestro producto, nuestro sencillo, nuestras canciones, lo hicieron con mucho cariño y nos atendieron y también nos colocaban la canción y, por ejemplo, Cacica Estéreo, Radio Uno, que nos ha ayudado mucho, Olímpica también nos abrió mucho las puertas y, como dijo Mayo, es un trabajo que estamos haciendo conjuntos. También las redes sociales, pues, no se pueden descuidar porque en estos tiempos son importantes, pero las emisoras también tienen su peso en esto y no es que las emisoras las hayan enterrado en las redes sociales, no, las emisoras todavía están, están por ahí como quien dice, vigentes. Así es. Y ayudan, y ayudan y uno en este camino uno busca una difusión máxima y para eso, pues, se utilizan todos los medios posibles. Bueno, como les dije ahora al rato, esto está muy hablado. Vamos, vamos, vamos a echar, vamos a echar otro pedacito, otro mochito, como decimos acá, porque nuestra gente quiere escuchar, escucharlo a usted y escuchar ese acordeón que es muy bueno. Ay, como no la tengo escrita, le voy a contar, señores, a contar mi biografía, desde niño hasta esta parte. Soy hijo de gente pobre, honrado y trabajador, y así luchando la vida me levantaron mis padres. Soy hijo de gente pobre, honrado y trabajador, y así luchando la vida me levantaron mis padres. Y así es la vida, y ¿qué vamos a hacer? Luchar y ser de buen corazón. Ay, no se imaginan por lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy, lo que luché para ser lo que soy, no se imaginan por lo que me ven. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Qué bueno, qué bueno. Ahí es donde se nota, se nota que, primero que el acordeonero es de perrenque. Que un acordeonero es una nota firme, que se siente el acordeón, se sienten los dedos en el acordeón. Y se nota que la voz no es una vocecita allí, sino es una voz de estas, de las que nos acostumbraron, Oñate, Zuleta, Diomedes. Así que, amables televidentes, les cuento que estos artistas que estamos entrevistando hoy en La Parranda de Naín van a dar de qué hablar. Están dando de qué hablar y van a dar de qué hablar. Van a llegar lejos. Tienen talento, tienen camino por delante. Y para nosotros es un agrado tenerlos aquí en CNC Televisión. Hombre, oiga, eso es como si estuviéramos, como si estuviéramos en un festival. Yo me siento como si estuviéramos en un festival. Oiga, claro, yo me siento, me siento en una verdadera parranda, como si estuviera en un verdadero festival. Este acordeonero, usted ha concursado en festivales, ha ganado festivales, Ramón. Sí, señor, sí. Bueno, en distintos municipios. Como tal, mi carrera festivalera no fue muy, de pronto, larga en cuanto a... Me presenté a 100, 200 festivales. Pero me presenté a alrededor de unos 50 más o menos. Logré ganar... Bueno, los más me sacaron como el 4. ¿Y eran infantil o juvenil? Yo de juvenil en adelante. Yo infantil no alcancé a concursar mucho porque a mí era acordeón, a mí no me gustaba. Así es la vaina. Sí, yo no estaba muy interesado. Pero llegó un momento que no sé qué pasó. Y oye, me interesé. Vi que de pronto aprendía rápido. Pues los muchachos ahí en el difícil, yo vivía en el difícil, en el difícil, digamos, ellos decían... Oye, pero ven acá, aprovecha que tu papá es el profesor, tú aprendes rápido. Entonces me llevaban como a eventicos así de colegio y cosas. Claro. Y digamos que destacaba. Y me empezó a entusiasmar. Yo dije, bueno, puede pasar algo aquí, dije yo, puede pasar algo. Y bueno, gracias a Dios, me fue bien en mi carrera de los festivales. Hace... Desde 2020, yo, bueno, yo desde 2014 más o menos, dejé de participar. El último festival fue el Festival de la Leyenda Vallenata. Llegué a la semifinal en aficionado. Me presenté como unos dos festivales más durante 2014 y 2020. En 2020 vuelvo y me presento en el Festival de la Leyenda Vallenata virtual. También quedé en la semifinal de aficionado. Y me volví a presentar este año en el Festival del Paso Cesar, que gracias a Dios tuve la dicha de ser rey. Ah, usted es rey del Festival Pedazo de Acordeón. Sí, pero en aficionado. En aficionado, sí. Pero buenísimo, es que es uno de los mejores festivales. Festivales más grandes del país, de los más importantes, digamos que el Festival Vallenato, Villanueva, el Paso Cesar, el difícil más grande. La Loma, no me la deje por fuera. Oye, el Paso tiene dos festivales. Dos festivales de los municipios pequeños y tiene dos festivales de los más grandes, de los más grandes. Digamos, de los diez festivales. Claro, está entre los diez. Así es. Los tiene el Paso, que son el Paso y la Loma. Y bueno, tuve la dicha de ser rey aficionado en este año. Y bueno, ahí seguimos. Muy bien, muy bien. Hay que seguir presentándose ahora en profesional, porque yo tengo una teoría que es que el festival es la base del folclore. El festival es la base de todo. Todo músico grande, bueno, alguna vez pasó y pisó una tarima de algún festival y se trajinó en los festivales, porque el festival a usted le da, por ejemplo, a los acorneros. Da pulso, da competitividad, da tarima. Llega el momento que uno se monta una tarima con un grupo grande. Y a uno no le tiemblan las piernas, porque ya uno se ha rodeado y se ha acodiado con pendores. Así es, sin duda. Mayo, ¿ustedes qué tienen en mente hacer este año, el próximo año? ¿Cómo están los prospectos, la proyección de ustedes? Nosotros estamos en la búsqueda de una canción vallenata, bonita, que no sea tan atrás, pero que tampoco sea tan moderna, que hable del celular, del selfie. Nos queremos salirnos de ahí, respetando a ese tipo de canciones. No tengo nada en contra de ellas, pero queremos hacer una canción vallenata, que hable bonito de la mujer, que sigue exaltando lo que es la mujer, de cómo se enamoraba, de cómo se enamora una mujer. Le toca, Mayo, le toca ir donde Gustavo Gutiérrez, ir donde Rosendo Romero, ir donde Roberto Calderón, ir donde Rafael Manjarré, que eso tiene. Y gracias a Dios Fabián Corrales. Fabián Corrales, por ejemplo. Ya han visto el trabajo que venimos haciendo y hay cercanías, porque independientemente de los nombres, son personas que todavía están conservando ese estilo de composición y es lo que queremos para nosotros. Muy bien, Mayo. Entonces, ¿ustedes piensan este año grabar o piensan darse una espera para el año entrante? Estamos en esa duda, porque de grabar sí. Lo que no sabemos es si de pronto hacemos el CD completo, si hacemos cinco, si hacemos siete, si hacemos dos, si hacemos una. Estamos en eso. Porque están de moda ahora los sencillos, ¿no? Sacar... Cada tres meses saca un sencillo y cuando viene a ver en el año tienen casi un CD hecho. Ya está. Cada dos meses saca uno, entonces en el año ya tienen cinco canciones, más las que traían del mitad de año y ya cuando viene a ver está el CD completo y están las canciones pegadas. Usted todavía habla de CD, yo todavía hablo de Lomplay. Y ninguna de las dos ya funcionan. Ya no hay ni CD ni Lomplay. Bueno. Sí, las plataformas digitales. Claro, claro. Entonces, bueno, a propósito de plataformas digitales, ¿cómo los consiguen a ustedes en las redes sociales? ¿Tienen ustedes alguna página en redes o cómo los consigue la gente? Sí, en todas las redes como Ramón Lemus, Mario Castro, en YouTube, Spotify, en todos los canales virtuales, en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, en la nueva que salió de Instagram también. Ahí entro y me está siguiendo un pocotón de gente y no... Y uno no sabe nada de ellos y esto por qué me están siguiendo porque yo no he puesto nada ahí. Y bueno, ahí se nota que las cosas se van haciendo bien, con calma, sin desespero. Gracias a Dios he tenido... Estoy haciendo y he hecho el camino para tener calma porque lo he hecho con personas que me han llevado a saber que el vallenato es difícil, pero que si se hace bien él tiene sus resultados. Claro. Les agradezco públicamente a Iván Zuleta, a Álvaro López, a todas esas personas, a Cocha Molina que todavía me brinda consejos. De hecho, me llama para algún tipo de eventos. Un buen maestro, seguro. Él ve este programa, aquí lo entrevistamos, al Cocha, a Álvaro López también, ven este programa. Yo sabía mucho que yo lo admiro y que siempre mantenemos conversación por el WhatsApp y que sabe que mi respeto siempre va a ser porque cuando empecé a escuchar música, ellos eran los que estaban bien posicionados y siento que el vallenato hoy por hoy tiene un nombre y un estatus alto es porque ellos se han encargado de hacerlo. Y ellos han tenido esa calma y ¿por qué nosotros no? Si ellos tuvieron esa calma y todavía le siguen aportando el vallenato. Entonces yo pienso que por ese lado he hecho el camino. Me preocupé por estudiar. Ramón es profesional, yo también soy profesional. Eso les quería preguntar, quería preguntarles ¿qué otra actividad desempeñan? ¿Usted es profesional en qué área? Soy abogado, soy sociólogo. Ramón es ingeniero. Así es la cosa. ¿Ustedes tienen dos profesiones? Ya están viendo muchachas. No solamente es cantante y no solamente canta bien. Así que... Y Ramón que es soltero porque en el caso suyo... Nos preocupamos por estudiar, por eso tal vez la manera diferente de ver las cosas, de no querer ser famosos por tener un incentivo económico, sino de dejar historia, hacer camino, como alguna vez Gabriel García Marquería. Todo tiene una consecuencia, pero si haces las cosas con amor va a traer consecuencias que te van a agradar, como lo es el dinero que va a tener un resultado. Entonces seguimos haciendo la cosa enfocado en tener un buen nombre, en dejar un buen vallenato, en hacer las cosas bien y después todo va a tener sus consecuencias y el buen pago. Ya nosotros... Y disculpe que de pronto alargue. Tengo un tío que me dice, lo que pasa es que usted tiene una facilidad, hijo. Ustedes salen ahora y yo veo que tú tocas tres y cuatro bailes en un fin de semana. Yo no, yo tocaba uno y eran cuatro que me tosaban, cuatro tandas en la noche y a veces está gratis. A veces tocaba esto y ya ustedes producen apenas haciendo camino. Nosotros nos tocaba pegar canción y a llenar las casetas prácticamente con las dos tandas de adelante para después tocar dos tandas después que la gente estaba gozando el evento. ¿Se acuerda que yo le dije que le iba a preguntar, y no quiero que se me enmochile, como decimos coloquialmente, esta última pregunta? Le iba a preguntar sobre la parte política. Hay un cantante de Vallenato, amigo personal mío, estuvo aquí en La Parranda de Naín, aquí lo entrevistamos, que se llama Miguel Morales, la voz. Se acaba de inscribir, creo que se inscribió hoyos, para aspirar nuevamente por tercera vez, creo, a ser alcalde de Valledupar. ¿Cómo ve usted eso, que los cantantes se metan en...? Pues yo pienso que cada quien lucha por lo que quiere, pero el que nació para ser cantante, que sea cantante. ¿Y qué tal que le suena la flauta a Miguel? No, y ojalá, porque pronto en su corazón está a hacer las cosas bien. Lo poco que he conocido al maestro Miguel Morales, una persona noble, de una personalidad amplia, y se le nota que es una persona que le gusta ayudar. Y me imagino que le dará apoyo a la cultura y al vallenato, pues, imagino. Me imagino que es un amigo de alcalde. Claro, y como lo bueno no dura, decimos en el programa Así Nace Un Municipio, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, hoy hemos conversado con este par de mampanos. Yo digo mampano, ¿por qué? Porque ya lo son y van a subir poco a poco, peldaño a peldaño, mucho más en el vallenato. Entonces, gracias, Mayo, y gracias, Ramón, por haber estado aquí en La Parranda de Nain. Hombre, nuevamente, gracias. De verdad que se pasa un momento muy agradable de seguir haciendo, porque personas como usted siguen manteniendo que el Polcor Vallenato siga llegando, a las personas que a veces no tienen la oportunidad de tener un televisor, pero tienen las redes sociales que se ha vuelto más fácil, y de enterarse de quiénes son los artistas que están saliendo, cómo van los festivales, y de antemano decirle que siempre tiene a Ramón y a Mayo acá disponible para que sea Tapuna Serenata. Eso va. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. La Parranda de Nain. Les dice, hasta el próximo sábado. Fue muy agradable compartir con ustedes. Hasta aquí, La Parranda de Nain.